Llevo estas ojeras como complemento, te voy a contar lo que era pero ya no siento Y soy muy joven pa' no estar hambriento, y era muy joven pa' entender aquello Ahora ya es tarde, sigue andando el tiempo y me recorre ese remordimiento y no dejar la calle Mi madre dice que aún sigues con eso y yo callando rezo pa' que ese envío no falle Y no es que quiera venir y venderte justo a ti una imagen, yo te expongo mis problemas, soy Seba no un personaje Siempre estuvo hecho el equipaje, soy un nómada y no ha sido por no haber querido quedarme Malabares por dinero como quien pide en semáforos, podridos de poder, gobierno dominado por éforos El tiempo es feroz, medito ante el féretro de mi hermano el enérgico que mañana iba a hacer de to' Todo sirve de excusa para que me aleje, el ambiente hostil te torna dócil o salvaje Tú eliges el rol que sigues en tu viaje, duele más cuando es tu voz la que pronuncia el te lo dije Fue verdad, no éramos dos, otras recibían mensajes y no sabes cuántas noches lo maldigo y me persigue Lo analicé y fue mejor llorar callado, no concuerda que el villano malvado se victimice Era pasado pisado, no que el pasado me pise, era pesado posado en tus brazos pa' que me beses Ahora lo malo no es malo, fumo bajo nubes grises con el cebo puesto creyéndome el cuento de los peces No, 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 no Gracias por ver el video.